Porque la música es gratis También quisiera mandar un saludo para su familia Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos con todo gusto y con todo cariño Para que se sientan con gusto y con ganas ¡Ánimo señores peregrinos! ¡Este es Rubén y su teclado! Recuerden por ahí también, tenemos a todos los comerciantes Para la familia Sánchez, participa María por ahí ¡Étale a bailar, prima! ¡Étale a bailar, hombre! ¡Étale a bailar, hombre! ¡Étale a bailar, hombre! Yoseta. ¡Voy! En unos instantes va a tocar la Ináñez Hernández, para todos ustedes, Grupo Villa Hernández. En unos instantes va a tocar la Ináñez Hernández, para todos ustedes, Grupo Villa Hernández. Y aquí estamos con el declarista Rubén, de San Sebastián Nicaraguta, tocando son mejores presidos. Me imagino que también está en el disco, en el primer disco, o si no, búsquenlo en el justo. ¡Ánimo, Coca! Para toda la gente que está bailando.